Háganse sentir, es bueno que le hagan sentir la presencia del norte argentino, no sólo al peronismo, sino a toda la Argentina. Háganse sentir, griten tranquilos, que suenen los bombos, que suenen las trompetas, levanten las banderas, mostremos que estamos de pie, que empezamos a recorrer el camino rumbo a la presidencia de la Nación, que empezamos a recorrer el camino que nos permita desde el 10 de diciembre construir un nuevo gobierno en la Argentina. Quiero, quiero en primer lugar, queridos compañeros, compañeras, agradecer y mucho. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes. Sé que algunos, desde muy lejos, otros dejando a su familia y hasta su trabajo. Otros dejando de hacer cosas que tienen que ver con la posibilidad de disfrutar el sábado. elegieron decir presente hoy acá, elegieron venir a comprometerse, elegieron venir a decirle a la Argentina que desde el norte argentino, desde Tucumán, desde Salta, desde Catamarca, desde La Rioja, desde Formosa, desde Chaco, desde Misiones, también desde Corrientes, desde todo el norte grande, vamos a dar vuelta a la historia y vamos a construir un triunfo el 22 de octubre. Pero no quiero, no quiero venir solamente a festejar al lado de ustedes y al lado de nuestros gobernadores. No quiero venir solamente a compartir esta fiesta y esta movilización, sino también a comprometerme, a comprometerme con la región más injustamente postergada de la Argentina, con la región que más pone en términos de PBI per cápita respecto de lo que recibe, con la región donde todas las mañanas, a veces recorriendo distancias difíciles, millones de argentinos se levantan a trabajar, a estudiar, a producir y a ser patria mostrándole al resto de la Argentina que tienen el corazón puesto en nuestra patria, ratificando eso que de alguna manera nos permite sentir el orgullo de decir que hoy estamos donde nació la patria, en la capital de la independencia argentina, para volver a ratificar la idea de que vamos a defender nuestra patria con uñas y dientes frente a cualquier intento de destruir la integridad nacional. Y defender la patria, queridos compañeros, queridas compañeras, es defender el trabajo, defender el trabajo de aquellos trabajadores y trabajadoras que hoy están acá marcando su presente, que son parte del mundo del trabajo y la producción industrial y de los servicios de la Argentina, pero también defender el trabajo es defender a aquellos a los que todavía el Estado no protegió, defender a esos pibes que están en la economía de plataformas a los que el Estado no les dio una respuesta, defender a esos trabajadores que están en la economía social o en la economía popular a los que el Estado no les dio una respuesta, defender a cada argentino que se levanta a la mañana convencido de que hay una sola clase de hombres que le suman a nuestra sociedad, que son los hombres y las mujeres que trabajan. Y yo quiero comprometerme con cada uno de ustedes, voy a ser el Presidente del Trabajo en la Argentina, voy a ser el Presidente que le devuelva a nuestros trabajadores el poder de compra que han perdido en el salario. Voy a ser el Presidente que le devuelva a los trabajadores la dignidad de discutir y de lograr su mejor ingreso, no a partir de la receta que impone el Fondo Monetario Internacional, sino de lo que decidamos en las paritarias libres en la Argentina. Voy a ser también, para garantizar ese trabajo, un Presidente que defienda la industria nacional. cada PyME, cada comercio, cada empresa que genera trabajo en la Argentina, necesita de un Presidente y de un Gobierno presente y acompañándolos. Necesita de reglas de juego en las que se entienda que les tenemos que garantizar la competitividad y la posibilidad de vender su trabajo al mundo. Por eso también vengo a decirle al norte argentino, vamos a poner nuevamente en marcha el 814 para que haya desarrollo industrial definitivamente en el norte. Vengo a comprometerme con los argentinos y argentinas que sueñan con que un país soberano con decisiones autónomas es posible. Hace 6 años, Macri llevó a la Argentina a la hipoteca más grande de su historia con el Fondo Monetario Internacional, puso a la Argentina en convocatoria, nos dejó de rodillas frente al fondo y frente a los fondos financieros internacionales, nos dejó sin crédito, vino la pandemia, vino la guerra, vino una negociación que no tuvo tal vez por la falta de apoyo político, la fortaleza que necesitábamos. Viene el tiempo de decirle al fondo que vamos a juntar nosotros nuestros dólares con nuestro trabajo, les vamos a pagar para que se vuelvan a ir de la Argentina y nos dejen decidir de manera soberana. Vengo a comprometerme con los jubilados, aquellos que trabajaron toda la vida, aquellos que sienten que el Estado no los termina de proteger haciendo el esfuerzo, acorde al esfuerzo que ellos hicieron. Los jubilados me conocen, trabajé 6 años al lado de ellos. Me tocó poner en marcha junto a Néstor la moratoria más grande que permitió que millones de mujeres argentinas tuvieran su jubilación. Me permitió darle 14 aumentos de jubilaciones a lo largo de mi trabajo al frente de ANSES. Y me permitió ser protagonista con Cristina de la devolución a todo el sector público nacional de un único sistema jubilatorio. Y les quiero advertir, vienen con las AFJP bajo el brazo, que quieren volver a poner en la Argentina el sistema de AFJP. No lo vamos a permitir. Vamos a defender el sistema de jubilación pública. Porque nada es más importante. Nada es más importante, compañeros y compañeras, que cada generación que trabaja ayude en ese pacto de unidad social a la generación que se retira del mercado de trabajo. Esa idea de que cada uno se la arregle es la idea del sálvese quien pueda. No creemos en el sálvese quien pueda. Construimos y soñamos un país en el que entre todos, juntos, tenemos que salvar a todos y hacerlos crecer. Eso es el sueño de movilidad social ascendente. Vengo a comprometerme también con nuestras universidades y con los pibes que estudian en nuestras universidades, con ese sistema científico y tecnológico tan importante en el norte argentino. Defendemos nuestro sistema de becas universitarias. Le quieren sacar a 1.700.000 pibes su beca. Lo vamos a defender con el voto. Lo vamos a defender desde el gobierno el 10 de diciembre. Pero hay algo mucho peor, mucho peor. Quieren arancelar las universidades. Piensen ustedes que a cada familia que tiene su chico en la universidad le costaría a plata de hoy 3 millones de pesos al año para mandar su pibe a la universidad. Piensen ustedes, esos hijos de trabajadores, primera generación de estudiantes universitarios teniendo que pagar la universidad. Nosotros que estamos convencidos que la mejor forma de construir una sociedad más justa, la mejor herramienta para luchar contra la pobreza es la educación. Vamos a defender la universidad pública, gratuita, de calidad, inclusiva. Pero además, compañeros, vamos a encarar un proceso de mayor inversión en el sistema educativo para que tengamos la oportunidad de que nuestros hijos tengan salida laboral en el momento que termina la universidad. Vamos por la robótica, vamos por la programación, vamos a preparar nuestros pibes para el mundo de la inteligencia artificial. Todas cosas que no quieren discutir. Ellos no tienen ganas de discutir estas cosas porque no tienen ni idea de qué hacer con el país que viene. Vamos a defender además con convicción la inversión pública. creemos que el Estado tiene que hacerse presente y más presente a la hora de hacer rutas, caminos, escuelas, viviendas, y que en todo caso lo que tenemos que pensar es cuánto falta, no que recortamos porque necesitamos crecer para achicar las asimetrías que hoy sufre el norte argentino. y vengo por último, queridos compañeros, queridas compañeras, a convocar a un nuevo pacto federal en la Argentina. Ellos plantean cortar la coparticipación a las provincias, dicen que cada provincia se tiene que arreglar con lo propio, eso es llamar a la disolución de nuestra patria, eso es condenar a la mayoría de las provincias del norte argentino a la pobreza. nosotros vamos a plantear un nuevo pacto federal con más recursos para las provincias, porque queremos provincias que tengan la posibilidad de hacer sus rutas, el agua y las cloacas, los caminos y las escuelas. Venimos compañeros y compañeras, en definitiva, a llamarlos no a construir un nuevo sueño, porque muchas veces los invitaron a recorrer un sueño y se despertaron en pesadillas, como les pasó entre el 2015 y el 2019. venimos a invitarlos a trabajar juntos, nuestro país no tiene soluciones mágicas, va a salir adelante producto del trabajo y del esfuerzo de cada uno de nosotros. venimos compañeros y sé compañeros que muchos de ustedes se encuentran muchas veces frente a la dificultad de que los compañeros o los vecinos que en el 2019 nos acompañaron, les transmiten que tienen una profunda frustración porque lo que teníamos que hacer, no llegamos a hacerlo. tengamos la humildad y la grandeza de pedirles perdón, de decirles que sabemos que hay muchas cosas que esperaban que no se hicieron, algunas porque no permitió el contexto, otras porque faltó en algunos funcionarios coraje, cambiemos a esos funcionarios, pongamos lo que hace falta, pero vayamos a buscar a esos vecinos a decirles que vengan a trabajar con nosotros. Y quiero también comprometerme con cada uno de ustedes, a algo que tal vez es muy simple, pero a la hora de gobernar desaparece, que es el venir a trabajar desde el 10 de diciembre al lado de cada uno de ustedes, al lado de cada sector, como hicimos hoy con los intendentes del norte, con los sectores sindicales, con las uniones industriales, sentándonos a hacer la lista de problemas para tratar de encontrarles soluciones. Puede ser que no encuentren en mí al personaje simpático en TikTok que graba videos atrevidos. Puede ser que no encuentren en mí a un candidato que se pasea por los canales de televisión, agrediendo y descalificando al resto, pero van a encontrar en mí un presidente que se rompe el alma laburando porque sueña con una Argentina igual para todos. y con esa pasión, con esa pasión y con ese amor por el trabajo, con ese amor por esta patria a la que ellos llaman un país de mierda. También les quiero decir, si mañana me muriera y tuviera que elegir donde volver a nacer, volvería a nacer en la Argentina. Soy orgullosamente argentino. ¡Viva la patria! ¡Viva el norte argentino! ¡Viva Tucumán! ¡Gracias compañeros! ¡Les quiero pedir con el alma y el corazón! ¡Les quiero pedir con el alma y el corazón! Un último esfuerzo. Les quiero pedir que de acá el 22 de octubre, barrio por barrio, casa por casa, rancho por rancho, negocio por negocio, fábrica por fábrica, chacra por chacra, vayamos a buscar a cada argentino, le digamos que lo peor ya pasó, que viene un tiempo nuevo, que viene un nuevo gobierno, que lo vamos a hacer juntos. ¡Mucha fuerza compañeros! ¡Muchas gracias! ¡Gracias Tucumán! ¡Viva la patria!